Estamos camino a Terel que es un pueblo entre las montañas y nos encontramos con un puente de madera al lado de la ruta que tiene el lago super congelado. No pudimos evitar el querer venir a verlo. Parece viejísimo, ahora es peatonal y el lago está re congelado. Estamos a unos 50 kilómetros de Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. Hola, bienvenidos a Vecinos por el Mundo. Te cuento que alquilando un auto desde Ulaanbaatar a 65 kilómetros de la capital, encontramos este parque nacional y esta zona de Mongolia llamada Terel. Esta zona tiene una serie de lo que se llaman campamentos, que son estas carpas, estos hoteles llamados Gers, que son unas cartitas blancas que en otros lugares como en Kyrgyzstan, se llaman Shurtas. Y es un paseo de montaña con un ambiente boscoso y rocoso, lo cual es bastante raro considerando el ambiente más bien desértico de toda Mongolia. Es un paseo para hacer en auto que lo podés hacer a una hora desde Ulaanbaatar. Recordemos que alquilar un auto nos salió más o menos 100 dólares estadounidenses por día y estamos hablando en fecha abril 2023. Somos Vecinos por el Mundo, Aldana y César, un matrimonio argentino dándole la vuelta al globo. Quedate y suscríbete para conocer más de nuestras aventuras por el mundo.